Ya se encendieron las luces Te necesito a mi lado, hoy vuelvo a empezar Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí la fuerza y el valor Me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Si hay un secreto en mí es ser de verdad No quiero ser para ti la estrella fugaz Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí la fuerza y el valor Me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Tengo para ti toda mi ilusión Eres para mí, me haces brillar, contigo olvido lo peor Y nunca podré devolverte todo tu calor Vivo para ti Y nunca podré devolverte todo tu calor